¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué así? Lástima, presta Dios, te despido de ti ¿Por qué? ¿Por qué? Te despido de ti Me despido de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Camino de Los Ángeles Saludos a la raza de Fresno, saludos a la raza de Fresno y a la gente que asistió ahora. Es una caricatura. Le echamos todo el hielo, chapeo. Estamos celebrando el día de la memoria. ¡Viva! 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 ¡Viva!